Demandan al Papa Emeritus La banda sueca Ghost, y más precisamente el Papa Emeritus, recientemente ha despedido y reemplazado a todos los miembros de la agrupación. Claro que esto trae consecuencias. Y en el día de ayer se dio a conocer una demanda contra el vocalista por parte de cuatro miembros despedidos. La demanda se centra en la administración, que según declaraciones, mantenía el control total de las finanzas, dejando a los miembros sin ningún tipo de derecho y participación e incluso sin remuneración respecto a los ingresos. Llámese merchandising, CDs, lo que sea. Algunos de los reclamos son que el Papa manejaba la banda sin consentimiento de ninguno de los miembros, a pesar de que se suponía que eran unos socios igualitarios. En el 2012 recibieron una compensación, entre comillas, esporádica del Papa, solo cuando éste estaba, entre comillas, bajo presión, mientras continuaba alegando que estaba en pobreza. Durante dos veces en el 2016, los miembros de la banda se rehusaron a firmar lo que ellos consideraban como un, entre comillas, contrato esclavo. También que las relaciones entre el líder de la banda y los otros miembros era cada vez más fría. Y esto es tan solo alguna de las tantas demandas que hacen estas cuatro personas. De ser cierto esto, digamos que el Papa es bastante tacaño. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!